En Vive el Campo, escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el Campo, el programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el Campo, con Jaime Sánchez Cuellar. Vive el Campo, en Vive Radio, hoy es jueves 27 de junio y hasta las 8 menos 10 vamos a contar lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo al día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. Las tormentas y las fuertes lluvias de las últimas semanas están causando daños en los campos de Castilla y León. Solo por pedrisco, los partes del seguro reflejan 2.000 hectáreas apedreadas en viñedo y 25.000 en cultivos herbáceos, desde cereales a leguminosas o oleaginosas como conza y girasol. El 100% de la cebada que utiliza la industria de la cerveza ya es de origen nacional, algo que no se había logrado hasta ahora gracias al impulso de variedades malteras. Vamos a conocer más sobre la relación del sector de la cerveza con la agricultura con Jacobo Olaya, director general de Cerveceros de España. El Supremo ha avalado el Real Decreto de 2022 que obliga a que el precio en origen de la leche cubra los costes de producción. En su argumentación, el tribunal asegura que hay que tener en cuenta el estado de vulnerabilidad del sector. Y en la lonja de León, ayer, sigue sin cotizar el cereal a la espera de que avance la cosecha. La próxima semana se prevé que empiecen a fijarse los precios de la conza. El maíz, por su parte, ha perdido 2 euros por tonelada. En la previsión del tiempo seguimos hablando de las tormentas. Vamos a conocer si se complica la situación para las próximas horas con Daniel Angulo. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues parece que este junio ha pasado a los anales de la climatología en Castilla y León por ser tormentoso y por traernos este tiempo tan revuelto y especialmente en su recta final. Es verdad que la primera quincena de junio en Castilla y León suele ser muy revuelta con tormentas, el periodo incluso más tormentoso de todo el año. Pero este año las tormentas han querido acompañarnos hasta el final de junio, porque así va a ser. Ojo, porque en los próximos días se va a complicar la situación. Hacemos un repaso de lo que ha pasado ayer en las últimas 48 horas, donde esas tormentas, esos chaparrones de distribución muy regular, sin duda, han sido las protagonistas. Ayer destacaban esas tormentas fuertes por la tarde, sobre todo en las zonas montañosas del noroeste de León, también por el suroeste de Burgos, en el centro de Valladolid, bueno, en Palencia, luego en Soria, durante toda la noche ha habido actividad tormentosa. Y ayer, pues tuvimos esa dana colocada al suroeste, al oeste de la península ibérica, que nos impulsaba aire cálido. Por eso ayer fue también una jornada muy calorosa, con máximas de Palencia, por ejemplo, que estuvieron sobre 35, 34 grados en la mayor parte de la región. A Ávila se quedó, donde aparecieron ya nubes a partir del mediodía, y esas nubes eclisaron un poco el sol e impidió que subiesen un poco las temperaturas, pero bueno, aún así alcanzaron los 30 grados, igual que en Burgos, que también llegaron a los 30, 31, en Palencia decíamos 34, en León 31, en Segovia 30, en Soria 33, en Valladolid, alcanzaron ampliamente los 35 grados, igual que en Zamora. Ahora, hoy ya, con la llegada de esos chubascos que tuvimos ayer, tormentosos, y la presencia de bastante nubosidad, van a bajar las temperaturas. Hoy las máximas se van a quedar, pues en 29 grados en Ávila, van a bajar ya de los 30 grados en Burgos, con una mínima, eso sí, de 16 grados, en ambas capitales de provincia. En León la mínima va a ser de 17 grados, la máxima de 30. En Palencia, mínima de 16, máxima de 33. 18 de mínima en Salamanca, donde ahora tienen mucha nubosidad, la máxima sobre 31, van a bajar las temperaturas, se van a notar, como digo, los efectos de la llegada de ese aire frío en capas altas de la atmósfera y de esos chaparrones que hemos tenido en las últimas horas. En Segovia también, la máxima de 30 grados, mínima de 15. En Soria, 17 grados, máxima de 33. Se espera en Valladolid, 34 grados. Baja un poquito con respecto a ayer. En Zamora también, 34 grados, pero con 18 de mínima. Y en Valladolid, ahora mismo tenemos 19 grados, o sea que hace bastante un ambiente templado, calor. Va a ser una jornada calurosa, sí, menos que ayer. ¿Y qué va a pasar con las tormentas? Que van a aparecer también algún núcleo tormentoso, pero nada que ver con lo de estos dos días de atrás. ¿Por qué? Pues porque la dana, esa depresión aislada en niveles altos de la atmósfera, esa gotita de aire frío, se va hacia el suroeste. Hoy va a estar colocada ahí, en la zona del Cabo San Vicente, ahí en el Algarve, y esa zona es donde las tormentas van a aparecer. Todo lo que es el suroeste, la zona de Huelva, de Extremadura, ahí sí que va a haber tormentas, pero aquí van a aparecer chubascos, quizás en el sur es donde podrán tener cierta intensidad, en el resto van a ser más débiles. Se marcha la dana al sur, pero para rebotar y volver hacia el norte a partir de mañana. Mañana, atención, se vuelve a complicar el tiempo, la dana nos va a afectar de lleno, de tal forma que ya por la noche, mañana viernes, se colocará encima de nuestro territorio de Castilla y León, con lluvias persistentes, va a ser una noche lluviosa, tormentosa, y ojo, el sábado, el fin de semana, porque también tendremos una jornada lluviosa, sobre todo a primeras horas, en la mitad norte de Castilla y León. Ya el domingo tendremos los chubascos más dispersos, y lo más destacado, sin duda, de lo que nos viene para partir del viernes, y sobre todo el fin de semana, es ese descenso y muy notable de temperaturas. Ya no vamos a tener este calor, esta sensación de bochorno que tuvimos ayer, aunque luego ya con las tormentas pudimos respirar, y sentimos un alivio, hoy van a bajar un poco las temperaturas, hoy no va a haber tanta sensación de bochorno, los chubascos van a ser más dispersos, y a partir de mañana, como digo, con la llegada de la dana y del aire frío, van a bajar considerablemente las temperaturas, pero va a ser una despedida de junio, y un fin de semana, pues bastante pasado por agua, con tormentas que pueden tener cierta intensidad. Las danas, este fenómeno, es muy difícil de predecir exactamente cuál va a ser su movimiento. Depende de dónde esté colocado el centro de la dana, allí serán en la zona de ascenso de la dana, es donde se producen las precipitaciones con mayor intensidad, y como su movimiento es errático, es decir, no ocurre lo mismo que cuando viene un frente que entra por Galicia, va recorriendo el oeste de Castilla y Legón, para luego salir por el este, y sabemos más o menos la hora incluso en que va a llover, en que pueden producirse las precipitaciones. Aquí no, aquí son tormentas, sabemos que por las tardes es cuando más va a llover, en este caso el fin de semana viene un frente, pero es muy difícil, como digo, precisar en qué zonas va a caer con fuerza, con más fuerza. Lo iremos contando y detallando, por lo tanto, en próximos días, porque el tiempo está muy, muy interesante en esta recta final de junio. Un saludo, buen día a todos, buena jornada. Pendientes, por tanto, de la zona de ascenso de esa dana, gracias Daniel, y pendientes también de los efectos, de las tormentas y los pedriscos que se están registrando en las últimas horas. El martes por la tarde y la madrugada de ayer se sucedieron las tormentas, el récord se ha registrado en Fuente del Sol, en Valladolid, que ha acumulado casi 45 litros. Ayer por la tarde en Ólvega, en Soria, recogieron 33 litros. Una de esas tormentas se ha registrado en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila. El agricultor Gregorio Garzón nos ha comentado los daños sufridos en esta zona. En las zonas que menos llovió, a lo mejor 10 litros, en otras 30, 40, ha habido mucho daño en los cultivos de primavera, ha habido daño en las colzas, en los trigos, en las cebadas, todo lo que quedaba por recoger. Y, bueno, ha sido de distinto grado de intensidad, ha sido muy mezclada el granizo con el agua y, entonces, bueno, pues el daño va por cultivos y en el estado que están, que están completamente secos. Y, entonces, pues, bueno, el daño real, pues se verá en unos días, siempre que graniza, pues en el mismo día o a las pocas horas no se ve, se ve con el tiempo un poco. Y, bueno, aparte del aparato eléctrico que hubo de tormentas, que nos ha hecho daño en instalaciones, y, bueno, te insisto, no ha sido general, porque no ha sido en todo el término, que el término de Madrigal, el rasuero, todo esto es bastante grande, pero si hay un corro de varias hectáreas, no sé, exacto no sé calcular, pero cientos de hectáreas sí que están afectadas en distinto grado. Los datos de Agroseguro reflejan que hasta la fecha, durante este año, se han producido daños en 124.000 hectáreas de la comunidad. Si nos fijamos en los daños por pedrisco, se han dado partes de daños en 25.000 hectáreas de cultivos herbáceos, desde cereal a oleaginosas, como coza y girasol, y 2.000 hectáreas de viñedos, según la información que nos ha facilitado Agroseguro. Su director territorial, José Ignacio García Barasuaín, ha explicado que está asegurada el 60% de la producción de uva de la comunidad y que los daños se están registrando por las tormentas, pero especialmente se produjeron por las heladas. Si hablamos de uva de vinificación, de aproximadamente unas 25.000 hectáreas que tenemos siniestradas a lo largo de todas las denominaciones de origen, el riesgo principal, el 90% de esa superficie, está siniestrada por heladas. Las heladas que ocurrieron en torno al 23, 24 de abril y luego alguna que ha habido más puntual, pero principalmente esas dos días fueron los que mayor incidencia tuvieron. Y luego, pues ese otro, otras 2.000 hectáreas aproximadamente, son de pedrisco que caieron, hemos tenido dos días, así un poco más localizados, sobre todo en Rivera del Duero, hablando en la provincia de Burgos, que fueron el 19 de mayo y el 14 de junio. Esos dos días hubo algún episodio de pedrisco en la zona de La Horra, algo en los alrededores de Gumiel, pero bueno, principalmente, el riesgo que estamos hablando de uva de vinificación, en la mayor parte, se la lleva en las heladas que ocurrieron, como te digo, el 10 de abril, el día de la comunidad y el día siguiente. En los cultivos herbáceos, como hemos comentado, hay daños por las tormentas, pero también hay otros motivos, como los topillos. Porque tenemos aproximadamente de pedrisco de lo que llevamos acumulando todos estos días, pues podemos hablar de unas 25.000 hectáreas aproximadamente en toda la comunidad. Tenemos los famosos topillos que asentamos en torno o prevemos que podamos tener en torno a unas 10.000 hectáreas a fecha de hoy. Si mañana tenemos más sinestralidad o dan más partes, pues ya hablaríamos. En lluvias persistentes, que otros años no hemos tenido unas eran insignificantes, pues tenemos en torno a las 8.000 hectáreas que en lluvias persistentes no se nos había dado prácticamente. En cuanto a la no implantación de la colza, ha sido un año que ha venido bien, tranquilo, pero han sido otras 3.000 hectáreas de no implantación. Y a continuación aparecen los daños por el resto de adversidades. En este caso, suman 46.000 hectáreas y aquí se incluyen desde aquellas hectáreas que no se pudieron sembrar a tiempo o a parcelas que tienen exceso de agua, por ejemplo. Por exceso de agua, por sequía, por helada, por asurado, por golpe de calor, es decir, lo que ha hecho una merma de rendimientos que sea debido a un factor climático, pues estamos hablando que estaremos en torno a las 46.000 hectáreas o 45.000 aproximadamente. Este año sí que hay algunas zonas que, hombre, el hablar de sequía parece que un año de agosto hablar de sequía decimos, hombre, estamos tontos, pero bueno, la verdad es que hay una falta de rendimientos en algunas comarcas muy localizadas como es en la parte de la Moraña Návila o parte de la comarca Cuellar-Segovia o la comarca 3 en Burgos, la comarca de la Demanda. Hay un foco en la zona de Cerezo del río Tirón, pero son focos un poco que no es que sea una sequía al uso como tal, sino que han confluido muchas veces no poder sembrar a tiempo, no poder realizar tratamientos a tiempo, exceso de agua a la hora de poder ya impedido, es un poco un cajón desastre esa falta de rendimiento que el año pasado fue una sequía descomunal. En cualquier caso, las cifras en cuanto a volumen de superficie nada tienen que ver con el año pasado por los efectos de la sequía. A estas alturas podríamos llevarse perfectamente en Castilla y León cerca de 800.000 y tasadas en torno a las 300.000. Empezamos a tasar prácticamente el 6 o el 7 de junio zonas en las que ya la producción era prácticamente cero. O sea, no había... Y sin embargo, este año, por lo que te digo, estábamos con 25 o 30 peritos y mandándolos de aquí, allá, para acá, porque, claro, aparte de que hay poco, encima, pues claro, el pedrisco no te cae como una sequía que te coge un término y te arrasa a 30.000 hectáreas. Te caen 200 hectáreas aquí, mil allí y el perito va de allá para acá, el hombre que va, tarda más tiempo en llegar a los sitios que en hacer la tasación, Pero bueno, es lo que tiene el campo, que hasta ahora, nadie estamos libres de que esta tarde nos coja una tormenta y nos desesde... Y coja y pentece aquí en Valladolid y acabe en Vitoria, ¿no? Y te arrasa a 100.000 hectáreas porque de todo puede ocurrir. Pero vamos, hasta ahora mismo podemos decir que la sinestralidad está contenida y no se parece nada a lo que teníamos el año pasado. Y cambiamos de asunto porque el presidente de la Junta ayer en el debate sobre política general de la comunidad se ha referido a distintos temas de actualidad del sector agrario. Entre ellos ha recordado que volverán a convocar este año las ayudas por la enfermedad hemorrágica epizootica y ha pedido al gobierno que las incluya en los seguros agrarios. También ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica que derogue la norma de protección sobre el lobo y ha defendido la apuesta de su gobierno para que Europa luche contra la competencia desleal. Alfonso Fernández Mañueco. Ya hemos elevado también a la Unión Europea nuestras propuestas para la modificación, para reducir la burocracia y también luchar contra la competencia desleal. Queremos las mismas condiciones para los productos de fuera de la Unión Europea y producir así en igualdad. sin injusticias ni privilegios. Y el Tribunal Supremo ha avalado el Real Decreto aprobado en mayo de 2022 por el gobierno que obliga a que el precio de la leche pactado entre las partes, entre el ganadero y la industria, cubra el coste de producción. El Tribunal desestima el recurso que había presentado la Federación Nacional de Industrias Lácteas y para el alto tribunal el Real Decreto es proporcional desde la perspectiva del derecho europeo y constitucional. Entre otros argumentos para rechazar el recurso el Supremo recuerda que es una medida que parte de una realidad que ni siquiera está cuestionada por la parte demandante que el sector agroalimentario en general y dentro de él el sector lácteo en particular se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Y recuerden una cita para hoy se celebra en Salamanca el segundo Congreso Internacional de Vacuno organizado por la Asociación de Ganaderos 19 de Abril y la cooperativa de ESA Grande para abordar la imagen que tiene la sociedad del sector ganadero. Vamos ya a acercarnos a otro sector al sector de la cerveza en España. Hoy nos acercamos a una bebida muy relacionada con el campo porque sus ingredientes principales al menos uno de ellos es uno de los cultivos que más superficie ocupa en España nos referimos a la cebada el otro componente esencial de esta bebida es el lúpulo cuya producción en más de 500 hectáreas se concentra en la provincia de León así que con cebada y lúpulo está claro que hablamos de cerveza y vamos a buscar las conexiones de esta bebida con la agricultura Jacobo Lalla director general de Cerveceros de España muy buenos días muy buenos días acaban de presentar su informe socioeconómico anual sobre el sector de la cerveza vemos que el consumo aumentó el año pasado pero gracias al turismo porque el consumo entre los españoles tanto en hostelería como en el hogar ha disminuido un 3,5% y cuáles son un poco las causas de estas cifras bueno fundamentalmente la percepción de la situación económica y bueno la realidad de la inflación en la que sufrimos en el año anterior en el año pasado la cerveza es una bebida muy transversal la consumimos de todas las fases sociales con independencia del sexo casi tanto con familia como con amigos y en ese sentido al ser un consumo muy habitual y muy transversal es muy sensible a cualquier percepción o cualquier cambio en la percepción o en la situación económica del español medio en ese sentido en el año 2022 por motivo de la crisis de Ucrania y del tema de los desabastecimientos de materias primas y de la inflación en algunos meses muy fuerte que sufrimos el consumo de los españoles bajó un 3,5% también otras causas que hemos visto es que los jóvenes pues tienen atienden a beber menos bebidas con contenido alcohólico en general y aunque la cerveza es la bebida con menor radiación alcohólica 4 o 5 grados de media frente a 14 del vino o 40 de las bebidas desfiladas pues bueno pues eso también retrae su consumo no obstante el consumo global de cerveza en España se incrementó gracias al turismo nos visitan somos el segundo país destinatorio del turismo del mundo y nos visitan principalmente de países tan cerveceros como Alemania como el Reino Unido que duplican o duplican nuestro consumo per cápita de cervezas son turistas muy cerveceros que vienen a disfrutar de nuestras playas de nuestra cultura de nuestro campo de nuestra historia pero también de una gastronomía y una hostelería de calidad a un precio razonable en el cual la cerveza toma parte indudable de la misma ya que cita Alemania y Reino Unido la verdad es que hay un dato relevante quizás desconocido y que es que España es el segundo productor de cerveza de Europa solo por detrás de Alemania eso es llevamos varios años en el ranking de países productores de cerveza es un dato que como usted dice quizás no todo el mundo conoce somos una potencia cervecera en producción y somos una potencia en el hecho de que casi el 89% de la cerveza que consumimos en España segundo país productor y consumidor de cerveza de Europa por encima ya del Reino Unido o detrás de Alemania como muy bien ha dicho se produce en España y esto es muy importante porque utiliza nuestra cebada utiliza nuestro lúpulo utiliza nuestro envase y deja en España el valor añadido y este es un gran motivador de la economía nacional así como que el 70% se consuma en los establecimientos de hostelería con el binomio cerveza-tapa cerveza-pincho el 86% de la cerveza que consumimos los españoles lo consumimos acompañado de otro alimento y digo otro porque la cerveza al igual que el vino estamos considerados como alimento por la legislación nacional y esto el binomio cerveza-tapa es un gran generador de valor añadido para el campo para la hostelería para el empleo y para bueno yo creo que no menos importante para el bienestar social que disfrutamos vamos precisamente a ello porque como estamos aquí en vive el campo pues queremos conocer cómo es la relación del sector de la cerveza con el sector primario respecto a la cebada por ejemplo ¿logran cubrir todas sus necesidades con la producción española de cebada? puedo decir con orgullo que sí y puedo decir con orgullo que sí porque históricamente esto no era así y no era así porque aunque bien España en un país uno de los grandes países cebaderos de producción de cebada de Europa creo que solamente no supera Alemania y no sé si estamos a la par que Francius de tener a los datos mejores no había tanta disponibilidad de cebada de calidad cervecera de especificidad cervecera como la que exigen nuestros maestros cerveceros en la producción del campo español bueno esto a lo largo de los últimos años gracias a una labor conjunta del sector cervecero español con Malteros de España con el Ministerio de Agricultura y con las comunidades autónomas se ha fomentado la producción de variedades específicas de cerveza de cebada para la cerveza en el campo español se tiene una red de campos de ensayo a lo largo de muchas provincias entre ellos en Castilla y León por supuesto de la de Castilla y León para probar agronómicamente las distintas variedades de cebada que el maestro cervecero demanda y probar su rendimiento para el campo y para el sector y con un acuerdo como tenemos con el Ministerio de Agricultura y con las comunidades autónomas hemos logrado que la práctica totalidad de la cebada que se precisa para elaborar la cerveza en España unos 650.000 toneladas aproximadamente provengan del campo español y esto es un motivo para estar satisfechos y orgullosos como he dicho antes el 89% de la cerveza que se consume en España se produce en España luego la demanda del consumo está muy vinculado al campo español cuando tomamos una cerveza española estamos apostando y apoyando el campo español sin ninguna duda algo diferente todavía es el lúpulo el lúpulo la producción del lúpulo en España ha menguado además está muy focalizado en Castilla León aparte de León en Carrizo de la Ribera entonces la totalidad del lúpulo que se produce en España prácticamente se destina a la producción de cerveza española hay una clara apuesta del sector cervecero español por la materia prima de proximidad de origen español en este caso de origen leonés pero lamentablemente no cubre la totalidad de la demanda porque y tenemos que importar parte del lúpulo en torno a un 40% de nuestra necesidad de lúpulo por un problema variedad no siempre se tiene disponible las variedades del lúpulo por su amargor por su aroma que el maestro cervecero reclama creemos y ayer tuvimos una mesa sectorial del lúpulo en el Ministerio de Agricultura aquí en Madrid creemos que en esto se puede avanzar creemos que en esto hay recorrido para tener un nivel de cobertura del lúpulo español más grande del que tenemos porque sin duda alguna es un motivo de mejora es un ámbito de mejora que entre todos deberíamos ser capaces de superar como se ha hecho con la cebada la verdad es que sí que recientemente en los últimos años sí que se han introducido algunas nuevas variedades de lúpulo en león se está trabajando en este sentido en esta necesidad que menciona para que pueda la industria de la cerveza tener más variedades o disponer de todas las variedades que necesita para fabricar sus cervezas pero parece que no avanza al ritmo deseado o que al menos no se consigue llegar a que la industria pueda abastecerse a 100% con lúpulo de león en este caso bueno con lúpulo español con lúpulo español se produce lúpulo en león fundamentalmente también se produce lúpulo en Galicia se produce lúpulo en La Rioja se están haciendo plantaciones de lúpulo en Aragón y en Cataluña incluso creo que en un proceso de producción de lúpulo es un problema varietal cambio varietal que todo esto requiere tiempo requiere experimentación y no es inmediato pero yo soy optimista yo creo que entre todos con la mayor profesionalización del campo y la apuesta decidida del sector por la materia prima agrícola española revertiremos esta situación y alcanzaremos un nivel de cobertura de lúpulo español mucho más amplio porque ahí están trabajando también en un grupo operativo lúpulos de calidad que se creó en 2018 no sé si este grupo sigue activo si siguen haciendo investigación para mejorar la calidad de lúpulo si sin duda alguna más que un problema de calidad es un problema varietal de variedades de lúpulo y también de rentabilidad si se está haciendo ensayos se está colaborando con la universidad de león se está colaborando con el la junta de castilla y león y sin duda los cerveceros están trasladando estas necesidades a los productores y a los transformadores de lúpulo por último ya para finalizar y volviendo quizás al principio respecto al consumo también hay una digamos una explicación en el cierre de bares porque se están cerrando en el último año se han cerrado numerosos establecimientos en España y también esto relacionado con el mundo rural con los bares en los pueblos mencionan en la memoria en su informe que aproximadamente el 20% de los municipios españoles pues carecen de ellos qué vínculo tan estrecho entre los bares del pueblo la cerveza y qué importante es también para un pueblo poder mantener abierto ese establecimiento para las relaciones sociales de sus vecinos y ahí la cerveza también juega un papel importante Sí somos sectores claramente interdependientes el 70% del volumen de cerveza en España se consume en los bares cuanto más pequeño es el bar y por lo tanto más riesgo de cierre tiene más depende de la puesta del sector cervecero por la misma entre el 25% y el 40% de sus ingresos netos también provienen de la cerveza y de lo que se consume con la cerveza y del sector cervecero en los pueblos donde existe un bar existe la posibilidad de generar riqueza riqueza primero social para los propios habitantes del pueblo y también valor añadido hay una vinculación que se está estudiando en competencia que tenemos con la hostelería y con los alojamientos turísticos una relación muy clara entre la asistencia del bar y los mayores servicios sociales que se tienen yo creo que entre todos es una misión de país limar la hostelería apostar por los bares como lugares de encuentro como lugares de confraternización como lugares de apoyo social incluso y en ese sentido el sector cervecero ha manifestado siempre una apuesta clarísima por la hostelería no hay más que pasarse por cualquier bar de España y verá las sillas las sombrillas las mesas en fin una apuesta clarísima porque somos sectores interdependientes Jacobo Olaya director general de cerveceros de España muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo muy buenos días muy buenos días un placer y nos vamos ahora hasta Soria porque son las fiestas de San Juan y porque todos los jueves hablamos con Raúl Lozano alcalde de Hinojosa del Campo y agricultor Raúl como han empezado las fiestas ayer el pregón hoy la saga mañana viernes de toros como va todo bueno Jaime porque eres tú imagínate que estamos ahora en la antesala estamos desayunando para irnos a la saca y bueno pues porque nuestros oyentes se lo merecen por eso estamos en los micrófonos pero bueno estamos aquí de fiestas las fiestas de San Juan están todos nuestros oyentes invitados porque bueno para Soria es un día muy muy grande para los que sentimos nuestras fiestas de San Juan el jueves la saca para nosotros es lo máximo bueno y luego ya hasta el lunes muchos días de fiesta muy especiales las fiestas de Soria para quien no las conozca pues son absolutamente diferentes yo tengo un amigo Valli Soletano Juanma que los ha disfrutado conmigo bastantes veces que creo que también es amigo tuyo y bueno desde aquí le mandamos un saludo y un fuerte abrazo y bueno ya no aguantamos todos los días de fiestas pero hay días emblemáticos como puede ser el jueves la saca el viernes de toros y el lunes de bailas por ejemplo son mis tres días preferidos y a todos nuestros oyentes estarían bueno estarían invitados a venir a conocer Soria y sus fiestas bueno pues a disfrutarlo estamos un poquito tristes los que es el sector agrario estamos un poquito tristes porque ayer por la mediodía tarde en ciertas zonas de la provincia cayeron más de 40 litros por metro cuadrado con piedra y bueno pues los que nos dedicamos al sector sabemos lo complicado que es en menos de una hora que caigan 40 litros los destrozos que hacen y lo que puede significar la piedra efectivamente Raúl hemos visto antes con el director territorial de agroseguro que ya son en lo que va de año 124.000 hectáreas las siniestradas en la comunidad evidentemente esta cifra no tiene nada que ver en cuanto a volumen de superficie con el año pasado nos decía que el año pasado había 1.200.000 hectáreas afectadas principalmente por el tema de la sequía este año no es así pero sí que es verdad que se han registrado ya pues daños importantes por pedrisco por ejemplo en 25.000 hectáreas de cultivos herbáceos dañadas por el pedrisco o 2.000 hectáreas dañadas por el pedrisco en viñedo es que además Raúl hay que tener en cuenta que no sólo es el daño económico también existe un perjuicio emocional para el agricultor creo que como buen hijo de hombre de campo que conoces el sector pues bueno no todo es dinero en esta vida a toda la gente que nos dedicamos a producir lo que nos gusta es recoger lo que hemos producido podríamos que aunque nos diera agroseguro mira lo que digo que nunca pasa pero que nos diera agroseguro más de lo que tenemos en campo ningún agricultor diría que quiera peritar creo que ningún agricultor querría peritar quiere recoger lo que tiene en su campo el perisco pues bueno pues la parte del daño económico que tú dices es un daño moral muy 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 importante bueno nos queda hoy día de tregua mañana viernes sábado y domingo son días y días complicados de tormentas esperemos esperemos que no sufran nuestros compañeros de otras regiones más daños yo mi zona pues bueno tenemos daño no exagerado pero hay daño y bueno pues esperemos que estas tormentas sean más agua que pedrisco me gustaría comentar contigo una noticia Raúl y es además de algo de un ámbito que conoces perfectamente y es respecto a la lana hay un problema que denuncian en esta ocasión desde Asaja Segovia y es las consecuencias que está teniendo para la lana de oveja el hecho de que esté cerrado el mercado chino se cerró en 2022 a raíz de un primer foco de la viruela ovina y no se ha vuelto a reabrir y esto está suponiendo pues por ejemplo que en el último año se hayan exportado 9.000 toneladas de lana desde España frente a una cantidad anterior de 14.000 toneladas o sea que el cierre de China pues está impidiendo esas exportaciones de lana en un sector pues bueno muy deteriorado y un producto que lleva muchos años sin valor digamos en el mercado y sin generar ingresos al ganadero yo no creo que no me pille mira yo quité las ovejas en el año 2007 empecé de ganadero en el año 90 estamos hablando de que ha llovido desde entonces cuando yo empecé en el año 90 la lana ya valía muy poco y antiguamente me contaban con lo que sacaba de la lana se pagaba el esquilo y sobraba dinero yo cuando ya empecé de ganadero la lana no pagaba el esquilo y cuando acabé de ganadero había que multiplicar por dos o por tres lo que costaba esquilar a lo que se acaba de la lana estamos en el año 2024 y bueno pues estamos en las mismas cuando echamos la culpa al mercado chino bueno las circunstancias han cambiado creo que ahora el mercado sintético de la prenda sintética se apodera de lo que es la lana y bueno pues como siempre ¿no? está claro que es un la añoranza de que bonitos esos tiempos pasados no vale nada la lana no creo que vaya a valer nada a las ovejas hay que quitárselas nuestros ganaderos tienen que poner un plus por encima de la lana y bueno mientras se la lleven y no tengamos que intentar deshacernos o pagar por ella pues estaremos contentos creo Jaime de hecho la están transformando incluso en abono intentando bueno pues por lo menos que no suponga un gasto la lana como bien dices y que ya que no genera un ingreso un beneficio pero al menos que no suponga un gasto Raúl lo vamos a dejar aquí primero porque quiero que disfrutes de los sanjuanes del día de la saca y segundo porque además despedimos aquí la temporada así que te esperamos a la vuelta de verano para seguir poniendo al día la actualidad del sector agrario aquí en Viva el Campo bueno será un placer Jaime poder seguir en septiembre o en octubre cuando tenga una nueva temporada que vive el campo cuente conmigo pero bueno pues también el descanso del verano nos va a venir bien a todos y a todos nuestros oyentes que disfruten del verano que tengan o que hagan la recogida de la cosecha lo mejor posible y en septiembre pues bueno volveremos a hablar de lo que ha sido este verano y de las inquietudes y de los futuros que nos espera en el sector agrario esperemos que con buenas noticias Raúl Lozano alcalde de Hinojosa del Campo agricultor feliz días de San Juan en Soria muy buenos días muchísimas gracias a todos un abrazo Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados y el cereal de invierno que continúa sin cotizar en la lonja de León a la espera de que existan operaciones significativas que aporten un precio de referencia lo que sí cotizó ayer en León fue el maíz que perdió dos euros por tonelada la próxima semana se prevé que empiece a cotizar la colza por lo demás nueva subida de los terneros pasteros ante la falta de oferta que continúa siendo muy limitada por el abastecimiento de los cebaderos subida también de lechazos y cabritos las parideras en esta época según apunta la lonja ya están muy limitadas y la demanda en este caso es superior a la de otras épocas del año y en el sector del forraje pues continúa la preocupación por las tormentas de las que hemos hablado hoy ha sido un año complicado para la recogida del forraje nos vamos pero antes repasamos los titulares del día las tormentas y las fuertes lluvias de las últimas semanas están causando daños en los campos de Castilla y León solo por Pedrisco hay afectadas 27.000 hectáreas en cualquier caso si miramos la superficie global la situación nada tiene que ver con el año pasado con la situación de la sequía pero claro si hablamos de 46.000 hectáreas de adversidades climáticas hasta fecha contra prácticamente 1.200.000 que tasamos el año pasado pues como comprenderás este año hasta ahora pues podemos decir que bueno así que hay una siniestralidad pero bueno que está bastante contenida y esperemos que el año pues al final deje pasemos los riesgos que tenemos de Pedrisco y el agricultor por fin pueda un año recoger y llenar el granero en condiciones el 100% de la cebada que utiliza la industria de la cerveza ya es de origen nacional algo que no se había logrado hasta ahora gracias al impulso de variedades malteras para probar agronómicamente las distintas variedades de cebada que el maestro cervecero demanda y probar su rendimiento para el campo y para el sector y con un acuerdo como tenemos con el Ministerio de Agricultura y con las comunidades autónomas hemos logrado que la práctica totalidad de la cebada que se precisa para elaborar la cerveza en España unos 650.000 toneladas aproximadamente provengan del campo español y esto es un motivo para estar satisfechos y orgullosos debate sobre el estado de la comunidad el presidente de la junta apuesta porque Europa defienda a los agricultores frente a la competencia desleal de terceros países ya hemos elevado también a la Unión Europea nuestras propuestas para la modificación para reducir la burocracia y también luchar contra la competencia desleal queremos las mismas condiciones queremos las mismas condiciones para los productos de fuera de la Unión Europea y producir así en igualdad sin injusticias ni privilegios el Tribunal Supremo avala el Real Decreto de 2022 que obliga a que el precio en origen de la leche cubra los costes de producción en su argumentación el Tribunal asegura que hay que tener en cuenta el estado de vulnerabilidad del sector lácteo la San Juan ha venido la San Juan ha venido poca la que no viniera que se han ido mis amores a cegar a la ribera a cegar a la ribera ya se ha pasado San Juan ya se ha pasado San Juan ya se ha pasado San Pedro luego vendrá San Miguel que es santo casamentero que es pues efectivamente ya se está pasando San Juan así que aquí finalizamos nuestro programa de Vive el Campo la cita de cada día con la actualidad del sector agrario aquí en Vive Radio regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana un saludo de Carlos Monsalve en el control técnico y de quien os habla Jaime Sánchez Cuellar feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo muy buenos días la Sampuanada ha venido la Sampuanada ha venido con la tierra que se han ido mis amores a cegar a la ribera a cegar a la ribera la Sampuanada ha venido a la Sampuanada ha venido a la Sampuanada ha venido a la Sampuanada ha venido